Instalación de Mozilla Firefox En este capítulo instalaremos Mozilla Firefox ¿Por qué Mozilla Firefox? Porque es un navegador tan potente como Mozilla y muy ligero Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el instalador para Linux que se encuentra en la web de Mozilla www.mozilla.org o bien usar el que le proporcionamos con los archivos del curso En primer lugar hay que descomprimir el instalador Es un archivo .tar.gz Así que ya debe saber cómo se descomprime pero de todas maneras lo repasaremos Descomprimimos el instalador Escribiendo Esto nos crea la carpeta Vemos el contenido de la carpeta con un ls y ejecutamos el instalador Ahora se ejecuta el instalador gráfico de Mozilla Firefox que no tiene mayor dificultad Es un instalador como los que estamos acostumbrados a ver en Windows En la primera pantalla pulsamos en adelante Aceptamos la licencia haciendo clic en el botón Acept Ahora elegimos el tipo de instalación Usted puede elegir el tipo que quiera En nuestro caso hemos elegido la instalación Custom y hemos cambiado la ruta de instalación a barra home, barra vnq, barra firefox Pero esto tampoco es imprescindible cambiarlo Pulsamos en adelante En nuestro caso como hemos seleccionado la instalación Custom tendremos que elegir funciones que queremos para nuestro navegador y pulsamos en adelante Ahora nos sale una pantalla donde nos dice lo que va a instalar el instalador Pulsamos en Install Como teníamos otro navegador instalado anteriormente el programa de instalación nos pregunta que si queremos exportar los marcadores favoritos y los datos del anterior navegador Y ya está todo listo Nota Firefox es otro navegador así que tendremos que instalar los correspondientes plugins para que funcionen en Firefox No estaría mal que volviera a ejecutar el instalador del Flash Player En el capítulo siguiente le mostraremos como instalar el plugin de Java ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!